El rojo de las aguas No es señal de nuestros dioses Somos nosotros los que cerramos Las puertas a la vida La oscuridad del cielo Es reflejo de los hombres Fue la codicia que devastó Nuestro asis con salmuera Quiero que se inunden las ciudades Que se ahoguen las mentiras Donde hubo vida Pudición En mis manos la respuesta Nuestra llave de la vida Me las enrede No sé Robar a los titanes El derecho de los mares Sentir su canto En mil tormentos que rompen la conciencia La sangre derramada Desbordada como el nilo Se ha coagulado Se ha coagulado en las harinas Que brillan al oriente Quiero que se inunden las ciudades Que se ahoguen las mentiras Donde hubo vida Pudición Bueno es la respuesta Nuestra llave de la vida Todos merecen Renascend Renascend ¡Gracias! 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 El oro en sus altares Oxidó a los inocentes Y el lado opuesto sigue humillando sus musas en silencio El tiempo se consume, como será en la penumbra Y el disco de oro calma su ira quemando nuestro orgullo La tierra solo quiso amor, todos mueren siempre más Ella no merece ser feliz, todos merecen perecer Quiero que se inunden las ciudades, que se ahoguen las mentiras Donde hubo vida, pudrición En mis manos la respuesta, nuestra llave de la vida Todos merecen perecer Quiero que se inunden las ciudades, que se ahoguen las mentiras Donde hubo vida, pudrición Y siendo en mis manos la respuesta, nuestra llave de la vida Todos merecen perecer La tierra solo quiso amor, todos merecen perecer Y siendo en mis manos la respuesta, nuestra llave de la vida Y siendo en mis manos la respuesta, nuestra llave de la vida La tierra solo quiso amor, todos merecen perecer Y siendo en mis manos la respuesta, nuestra llave de la vida Y siendo en mis manos la respuesta, nuestra llave de la vida Y nuestro grupo de afecto Gracias.